Dime por qué no haces nada, tú salvas nuestro amor Porque se muere y se acaba, entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste, la tumbas de los dos Tú por querer celarme, yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón Porque me das la espalda, cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor Quien se hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra, aún me vas a perder Pues ante tus caprichos yo no voy a ceder Te quedas callada, hoy me vas a perder Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos Por querer celarme, yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas, peleamos sin razón Porque me das la espalda, cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor Quien se hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra, aún me vas a perder Pues ante tus caprichos yo no voy a ceder Si te quedas callada, hoy me vas a perder Por tu capricho, por tu orgullo y por tu humanidad Hoy me vas a perder Dime por qué no haces nada Poco a poquito, ay este amor ya se acaba Por tu capricho, por tu orgullo y por tu humanidad Hoy me vas a perder Y si te quedas callada y no dices nada Lo nuestro no tiene razón de ser Y súbelo Y báilalo Porque la salsa está de moda y tú sabes quién es René Lóz Me perderás Me perderás Ya lo verás Por tu cruel vanidad Me perderás Por tu orgullo y tus caprichos Ya lo verás Conmigo no vuelvo más Me perderás Y si esto se acaban hay vuelta atrás Y si queremos que esto funcione Ya lo verás Pues empecémonos a amar Ya lo verás Ya lo verás Me perderás Me perderás